¡Almodena! 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 ¡Ay, qué pesada eres, Elvira, todo el rato llamándome! ¡Hadme una videollamada! ¡Anda, que así me entero, que si no no te oigo bien! A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué quieres, Elvira? A ver... Oye, que sigo aquí en la caja y ha pasado todo el verano. ¿No crees que ya puedo salir? ¿En serio vas a empezar otra vez con eso, por favor? Ya te lo he dicho muchas veces, hay que ser precavida. Ya saldrás, ya habrá tiempo de salir. Saldrás a finales de octubre, noviembre, cuando sea. Es mejor ser precavida, Elvira. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ya, pero es que... Pero es que nada, es que nada, quédate en caja y punto. Ya está, distráete. A ver, ¿has visto el Oregón? Sí, me ha gustado mucho. Pero lo del musical este, eso que hablaban de los bulos, son un poco exagerados, ¿no? ¿Pero exagerados? ¿Por qué de exagerados nada, Elvira? O sea, para nada. Ahora mismo hay más bulos que verdades en Internet. ¿A qué te refieres? Pues que hay muchos bulos. Que es que todo lo que cuentan es mentira. O sea, las mentiras están superando a las verdades. Hay muchísimos, muchísimos bulos. Por ejemplo, un ejemplo. La tierra es plana, dicen ahora. Eso es bulo, ¿sabes? Bueno, yo ya me imaginaba que era redonda. No, redonda no. Eso es bulo. ¿Cómo que bulo? Entonces, ¿cómo es? ¿Triangular? Triangular, bulo. Pero, ¿cómo va a ser bulo? Si eso no lo ha dicho nadie, lo acabo de decir yo, lo de triangular. Pues no, lo has dicho tú, pero es bulo. Pero, entonces, ¿cómo es? ¿Cuadrada? Cuadrada, bulo. Pero, ¿cómo que bulo? Entonces, ¿cómo es la tierra? Pues, a ver, la tierra... Es que parece mentira que estés diciendo cómo es la tierra. De verdad, no lo sabes. La tierra es esférica, así, es un bulo. ¿Cómo que un bulo? Que es esférica, así, como redonda. Que es un bulo. Es un bulo. Pero, entonces, será una bola, no un bulo. Bueno, se puede decir de las dos maneras. Se puede decir bola o se puede decir bulo, porque de las dos maneras está aceptado, ¿sabes? Pues, entonces, es como lo decía yo, redonda. Vale, bueno, bien. En este caso coincide que lo has dicho tú y es así, pero la mayoría de las cosas, las demás, son mentiras, son bulos, son bolas, son bulos. Ya está. ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Cómo que, por ejemplo? Pues, eso que se decía siempre de que comer tierra te hace más inteligente, eso es bulo. Eso yo no lo había oído nunca. ¿Cómo que no lo habías oído? Pues anda, que no me he comido yo bocadillos de tierra para probar los exámenes. ¡Qué asco! Yo nunca he comido tierra. Y así te has quedado, claro. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, eso que decían de que tú eras más lista que yo y sacabas mejores notas, eso, bulo también. No, eso sí que es verdad. No, no es verdad, eso te hicieron creer, pero era mentira, era un bulo. No es cierto. ¡Oh, pues vaya! Claro. Por ejemplo, otra cosa, eso que decían de que se te había roto la Barbie y que alguien la había roto y la había sacado los brazos y eso, todo eso, bulo. ¿Tú me has arrancado los brazos de la Barbie? No, yo no, yo no, no. Que es un bulo, que decían que había sido yo, pero eres un bulo. ¿Cómo me enteré de quién fue? No lo sé, no lo sé quién sería, ¿sabes? Otra cosa que decían, por ejemplo, que me vine a la cabeza, que yo, que te había robado todo el dinero de la hucha que te dieron para la comunión, eso, bulo también. No es un bulo que me lo contó la prima Sandra. Pero que es que la prima Sandra también es un bulo, ¿sabes? ¿Cómo que la prima Sandra es un bulo? Pues claro, Sandra bulo, era una actriz, no era nuestra prima. Pero vamos a ver, entonces, si no fuiste tú, ¿quién fue? Porque tú luego te compraste ropa y una tablet. Pero que va, eso es un bulo, de verdad, en serio, Elvira. Que no es un bulo que lo vi yo que te la compraste. Oye, de verdad, en serio, vale, Elvira, que me abulo ya. Me abulo de escucharte, ¿vale? Vamos a bailar, mojalo ya, deja el tema, que pesada. Oye, a ver, Almudena, una cosa. Baila, calla, calla, Elvira, baila, baila. Almudena, Almudena.